Adela Amalia Noriega Méndez es el verdadero nombre de la actriz mexicana Adela Noriega. Ella nace el 24 de octubre de 1969. Su padre falleció cuando ella apenas era una adolescente y su madre murió de cáncer en 1995, por lo que Adela pasó parte de su juventud huérfana. Comenzó su carrera a los 12 años cuando fue descubierta por un cazatalentos mientras estaba en un centro comercial con su madre. Poco después de este encuentro con este importante hombre, aparece en comerciales de televisión y videos musicales. Asimismo, participa en videos de Lucía Méndez como Corazón de Fresa y de Luis Miguel en el video de Palabra de Honor. Debuta por primera vez en la pantalla chica como integrante de un famoso programa cómico llamado Cachún Cachún Rarra en 1984. Sus primeras apariciones en telenovelas fueron en Principesa y Juana Iris, respectivamente. En ambas interpretó a villanas juveniles. En 1985 recibe un importante premio del periódico Geraldo y fue nombrada como la debutante del año. Ese mismo año debuta en una película, Un Sábado Más, al lado de Pedro Fernández. Noriega debuta como actriz protagónica en 1987 cuando los productores de Televisa ven en ella un increíble talento. Ella protagoniza la miniserie Yesenia. Ese mismo año tiene el papel protagónico en la telenovela Quinceañera, un melodrama juvenil que presentó las problemáticas que viven los adolescentes en el tránsito de la niñez a la vida adulta. Ella protagonizó esta telenovela al lado de la actriz y cantante Thalía y se convirtió en un par de aguas en la grandiosa carrera artística de ambas. Esta telenovela tocó temas polémicos como drogadicción, identidad sexual, las pandillas, la violación y la delincuencia juvenil y también las diferencias de clases sociales. Esta telenovela fue vendida a muchos países y doblada a más de 25 idiomas y está en la lista de las 10 telenovelas más influyentes de Latinoamérica. Un año después Noriega vuelve a protagonizar una telenovela dirigida al público juvenil, Dulce Desafío. En el 93 se muda a Estados Unidos y se une a Telemundo. Allí firma un contrato y recibe un veto de su empresa Televisa. En Telemundo interpreta al personaje principal de la telenovela Guadalupe. La misma resulta ser un éxito internacional, especialmente en los países árabes. Dos años después se marcha a Colombia y se une a RTI Colombia para la realización de María Bonita en el año 1995. Allí interpretó el personaje titular de la telenovela que fue ambientada en el Caribe. En el año 97 regresa a México y firma un contrato millonario con Televisa por seis años. La primera telenovela que graba es María Isabel, donde interpreta a una joven indígena de la etnia huicho. María Isabel es una de las primeras telenovelas que muestra la diversidad étnica en México. Su patrón de AST debe ser uno de esos hombres que no quieren a nosotros los indios. Y si es Ancina, pues mejor ahorita mismo me largo de aquí, ni falta que me... Espera, muchacha. ¿Qué quiere? ¿Cómo te llamas? María Isabel Sánchez, para servirle a usted y adiós. Luego de esto realiza el protagónico de la exitosísima El Privilegio de Amar en el año 1998. Esta es una versión de la telenovela venezolana Cristal. Aquí comparte créditos con Elena Rojo. ¿Tú hiciste este presupuesto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cantidades iniciales no coinciden con las del final. Regresa luego a la televisión con el malantial al lado de Mauricio Islas y también fue todo un suceso y un éxito internacional. ¿Quién es el desgraciado que abusó de mí? En el año 2003 regresa como protagonista de la aclamada telenovela muy real. Esta telenovela histórica, ambientada a mediados del siglo XIX, le registró altos índices de rating en todo el mundo. Dos años más tarde protagoniza La Esposa Virgen junto a Jorge Salinas y a comienzos de 2008 regresa a la televisión con Fuego en la Sangre, la adaptación mexicana de la telenovela colombiana Las Aguas Mansas y Pasión de Gavilanes. A pesar de que la producción de Salvador Mejía recibió críticas negativas, la telenovela logró ser muy exitosa y fue vendida a muchos países. A pesar de ser una grandiosa estrella de televisión, ella siempre fue muy cuidadosa con su vida privada y más aún con su vida amorosa, por lo que ella ha sido objetivo de numerosos rumores sobre romances con otros coprotagonistas que al final ella misma desmentía. Uno de los primeros rumores sobre su historia de amor surgió a raíz de un comercial cuando ella solo tenía 15 años. Resulta que participó en la grabación del video titulado Palabra de Honor junto a Luis Miguel en 1984. Todos creían que ellos estaban saliendo por la gran química que reflejaron en pantalla. Lastimosamente este rumor nunca se confirmó y en 1998 ella dio una entrevista con Cristina Saralegui asegurando que efectivamente habían salido juntos, pero solo como amigos y no existió una relación amorosa. Ella negó rotundamente haber tenido algo con este cantante. El siguiente rumor llegó cuando protagonizó Quinceañera, donde los fans comenzaron a emparejarla con el actor Ernesto Laguardia, su coprotagonista en 1987. Pero Univision confirmó que el mismo Televisa había inventado este rumor para darle promoción a Quinceañera. No pasaría mucho antes de que en 1988 la volvieran a relacionar con otro actor. Esta vez se trataba de Eduardo Yáñez, a quien conoció grabando Dulce Desafío. En ese entonces nuevamente la actriz negó todo y luego se volvieron a ver en 2008 en Fuego en la Sangre. Pero no hay duda de que el rumor más fuerte que tuvo la actriz fue el que tuvo con Carlos Salinas de Gortari a finales de los 80. Muchísimas personas comenzaron a relacionar a la actriz con el expresidente de México e incluso algunos afirmaron que ella tuvo un hijo con él, aunque nadie mostró pruebas reales sobre esto. Para nadie es un secreto que esta actriz se mantiene bastante alejada y escondida de los medios y del público. Ese mismo público que año tras año la apoyó durante todas sus telenovelas. A la fecha nadie sabe de ella, luego de terminar Fuego en la Sangre en el año 2008, la actriz simplemente desapareció como si la tierra se la hubiese tragado. Hay muchísimos rumores sobre lo que verdaderamente ocurrió con Adela Noriega y van desde enfermedades graves hasta que quedó loca. Entre los rumores que circulan es que habría tenido un hijo al que mantuvo escondido luego de un supuesto romance con el expresidente de México, Gortari. Ella lo negó en su momento afirmando que no tenía ningún tipo de relación con el político. Otro rumor que se dijo es que quedó desfigurada tras presuntamente abusar de las cirugías y estaba pensando en un posible regreso, pero como quedó completamente desfigurada, no le quedó remedio que esconderse para siempre. Varios sitios, webs y canales de YouTube han publicado fotografías mal editadas de la actriz. Sin embargo, hasta ahora no se conocen imágenes recientes con su cambio físico por los años. Otra de las versiones que han surgido es que falleció, pues hasta se han reportado falsamente imágenes de su funeral o noticias de enfermedades como que tiene cáncer. Una de las especulaciones más polémicas y que se ha incrementado en este 2022 es que la actriz incluso terminó en el manicomio tras una supuesta relación tóxica con el expresidente de México. Esto tampoco fue confirmado. Lo cierto es que la actriz ya lleva bastante tiempo alejada de todo esto y lo último que se supo de ella es que estaba trabajando en su empresa de inmobiliaria y que ahora era una empresaria. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de su increíble trayectoria, cuál de todas sus telenovelas es tu favorita. Te suscribas a mi canal si es primera vez que me ves y por supuesto me regales un me gusta. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma.